¡Suscríbete al canal! No me termino de curar Pero bueno, yo creo que... Con un poco de suerte Un par de días más y... ¡No! ¡No! Señor, un par de días más y ya estaré totalmente bien Ya me encuentro mejor Ahora mismo lo que tengo es que me pica la garganta ¡Venid, venid! Que os voy a rascar Lo siento Cuando me encuentro un poco más chucha, soy un poco más idiota de lo habitual Joder, hay gente por todos lados No sé por dónde ir ¡No! ¡No! ¡Mi táctica! Hice la táctica bien, pero se me olvidó sacar el dedo a paseo Y así no se puede No se puede, no se puede Pregunté en el último vídeo, si mal no recuerdo Fue en el último, lo del Black Ops 2 ¿Por qué lo queréis? Pues yo lo quiero Porque... ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Venid todos! ¡Uno en uno! ¡Queremos más! ¡Queremos disfrutar! ¡Estoy disfrutando muchísimo! ¡No! ¡No! ¡No me merezco morir! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Dios! ¡No me importa! ¿Burrada? ¿Qué muertes me he hecho? ¡No! ¡No! Me tiro al suelo, me levanto, te rajo a ti y llora ¡No! ¡Tenía otro! ¡Wow! Os lo dedico porque... porque gracias por estar ahí Os aprecio muchísimo Esta partida... Esta partida como si me vaya a la conexión me voy a odiar ¡TOMETE! ¡Os quiero para todos ustedes! ¡Dios! ¡Hacker dice! ¿Tu madre? ¡Hacker dice! ¡Oh, Dios! ¡23! ¡Chapo! ¡Os lo dedico a todos ustedes! ¡Hackers! Es que en serio me... es que yo no soy hacker, joder Solamente que he tenido suerte con los deditos Es lo que tiene la mecanografía Que ayuda mucho ¡Ay! Me relajo Gracias a todos por ver... ¡No tengo palabras! Vale, vale, adiós Próximo vídeo espero que sean dominación ¡Qué cortito! No tengo tiempo ni de una pregunta Pero si quiero hablar con los dos es porque estoy... ¡Harta de chetos! Si resulta curioso, pero sí, por los chetos y porque tengo ganas ¡Hasta la próxima!